La Escuela Técnica La Escuela Técnica Yo me mandaba a darme en mi sesión a los técnicos que llegaban a los altos. Yo no he ido a los técnicos. Estamos muy emocionados por la gran convocatoria que hemos tenido. Vinieron todos, no faltó nadie. Estamos súper orgullosos de nuestra escuela y de la gente que realmente nos aprecia, nos quiere y quiere la escuela. Hubo placas recordatorias a la institución, de egresados de 1946 en adelante, que quisieron estar presentes en este día tan especial para nosotros. Las delegaciones se presentaron también desde 1945 hasta la promoción 2016. Todas estuvieron presentes, acompañándonos y brindando su alegría y su calor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.